Continúa el proceso de vacunación en la comuna de San Antonio, tanto para la influenza como para ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus. Vamos a conocer más de este trabajo y las recomendaciones que hay que llevar adelante en tiempos de pandemia. En el contacto con nuestro periodista Pablo Medina Serrán, con quien ya estamos en contacto, Pablo. Buenas tardes, adelante. Así es, Iván. Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado al punto de vacunación en el centro de la comuna de San Antonio para hacer un balance de lo que ha pasado en estas últimas semanas, también cómo ha ido evolucionando este tema de la inoculación contra la influenza, contra también el coronavirus, primera y segunda dosis. Es por eso que estamos con José Luis Hernández, quien es el director de salud del área municipal de la comuna de San Antonio para entregarnos más antecedentes de este tema. Muchísimas gracias, José Luis. Muy amable por atendernos. Bueno, hablar un poco de cómo ha sido todo este proceso bastante largo, bastante intenso para ustedes, pero sin lugar a dudas gratificante. Mira, muy gratificante. Yo creo que es la energía que nos mantiene a todos estos hombres y mujeres que se han dedicado a servir a los demás. Yo diría que la campaña de vacunación ha estado muy ordenada. La comunidad ha respondido a este llamado de calendario que ha hecho el gobierno y así ordenadamente ha acudido a solicitar su vacuna. Y nos ha sorprendido también el nivel de información con que maneja. Ellos preguntan si es Pfizer, si es Sino, manejan los porcentajes de inmunidad. Entonces, eso también nos atrae porque significa que la gente está preocupada. Hasta el momento llevamos más de 70.000 dosis colocadas. Más de 40.000 primeras dosis, más de 30.000 segundas dosis. Nosotros calculamos que si seguimos a este ritmo y el calendario no cambia de sobremanera, estaríamos en dos y medio, tres meses, llegando a la inmunidad ideal, que es el 70% de la población de San Antonio. A pesar de eso, no podemos relajarnos, porque otros países vivieron esta historia, parecía a nosotros como Alemania, que empezaron a vacunarse y empezaron a relajarse. Algo de eso también es lo que nos ocurrió a nosotros. Esta segunda ola, hay que reconocerlo, no es solamente la herencia que nos dejó el permiso vacacional. Fue el relajo que tuvimos y que además desde salud tenemos que asumir que perdimos la trazabilidad. Bueno, hablar también que mucho se ha comentado que a nivel nacional al menos bajó un poco la intensidad de gente con el sistema de vacunación. ¿Ha pasado también acá en San Antonio? Aquí lo que se notó es que no disminuimos la cantidad de infectados, inclusive aumentó. Lo que sí cambió es el nivel etario donde afectaba a personas de menos de 60, 50 años, pero la infectibilidad estaba igual, la positividad en un 12, 17%. La buena noticia es que ya empezamos a bajar y pareciera que es una tendencia. Hoy día estamos llegando al 11, al 10%. Yo espero, si seguimos así, que el próximo juez, de una vez por todas, el ministro nos diga que nuestra comuna pasa a fase 2. Así que, en la medida que nosotros nos cuidamos, nos protejamos, y lo más importante en esto es el distanciamiento físico. El 88% de los contagios se producen en nuestro hogar, donde uno cree que está protegido porque uno llega, lo primero que hace es retirarse la mascarilla y estar con los suyos. Y es ahí donde está el mayor riesgo porque, generalmente, a nuestro hogar a veces van personas que no son de nuestro grupo familiar por un evento social, por un cumpleaños, por lo que quieran celebrar, y ahí empezamos a aumentar el riesgo. Hay que recordar que, cuando nosotros decimos distanciamiento físico, no decimos distanciamiento social. Socialmente, nosotros podemos estar con nuestros seres queridos, a eso está la red social, el teléfono, hay diferentes formas de hacerles sentir que estamos con el otro, que los queremos y que los echamos de menos. Lo que les estamos diciendo es que, a pesar de eso, haga distanciamiento físico, ahí está el riesgo. Hablar también de los funcionarios que están acá, nos llama la atención, la alegría con la cual están trabajando, la disposición, y eso también habla del buen ambiente que se ha generado acá y en los distintos centros de salud locales. Hay una característica que ellos tienen, que son muy amables. Hoy en día, nosotros, con mascarilla, no se nos ven las sonrisas, pero se reflejan los ojos y algunos gestos, y es una constante de ellos. Son muy jóvenes todos, y aquí hay que agradecer a la Universidad Andrés Bello, que nos facilita la interna de enfermería, a la IED, que genera los internos de TENS, y todos ellos tienen muchas ganas, mucha disposición, a pesar de que la tarea que hacemos es difícil. Si usted se fijó, hay una fila. Esas personas, yo no sé hace cuánto rato que están, pero yo llego temprano y la fila ya está. Desde las 7, de las 6 y media de la mañana ya hay gente haciendo fila. Lo que implica, lo que yo decía antes, viene el interés, pero dado la situación que pasa aquí, que lo que hacemos es un procedimiento médico, que a veces no se entiende, la gente cree que es solo una vacuna, punta y pincha, ahí te vas. No es así, y además que somos responsables de lo que le pueda pasar. Entonces, eso hace que el proceso sea lento, y a veces la gente tiene que esperar mucho. La mayoría espera tranquilo y agradece, se han muy agradecido. Hay algunos, los menos, que han insultado al equipo, y para eso tenemos mecanismos de contención y algunos códigos para igual hacerlos sentir bien, y que eso no los amilane ni les quite el compromiso. Pero en general la gente se va muy contenta. ¿Qué se viene ya, pensando en la próxima semana, en rangos etarios de procesos de vacunación, para tanto influenza como también para el COVID-19? Mira, aquello nos preocupa. Desde el Ministerio, la semana pasada se abrieron solamente a dos edades, a los 49, a los 48, que se mantuvieron toda la semana. Y esta semana solamente a los 47 años desde ayer. Ya, el lunes, martes y miércoles supuestamente eran rezagados. Entonces, a nosotros nos hace pensar, no tenemos los antecedentes, y en esto quiero ser muy cuidadoso, de que si bien es cierto las dosis pueden estar adquiridas a nivel internacional, pero no están puestas todavía a nivel nacional. Entonces, eso hace que desde el Ministerio vayan cerrando la puerta, ¿cierto?, y van limitando el grupo etario que se van abriendo. Nosotros queremos lo contrario, nosotros queremos que haya más grupos etarios, y de hecho estamos habilitando aquí dos box max para prepararnos para lo que van a ser los grupos etarios más mayoritarios, a los más jóvenes. Y queremos eso, digamos, queremos que nos liberen, que nos entreguen las vacunas, y nosotros podríamos hacer campaña. Alguien por ahí lo decía, había un epidemiólogo que decía, oye, hagamos campaña desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, generáramos los equipos por eso, y tendríamos la comuna de San Antonio vacunada en tres semanas. Porque se ha hablado mucho de la inmunidad rebaño. La inmunidad rebaño no se saca nada si tú la vas haciendo por sectores, porque cuando tú terminaste aquí, hay que recordar que la inmunidad no es para siempre. La inmunidad dura seis meses más o menos. Entonces, cuando terminaste con un grupo y te estás dedicando a los mayoritarios, a los más jóvenes, a lo mejor este grupo ya está perdiendo inmunidad. Entonces se pierde el concepto de rebaño. El llamado a la comunidad, antes de finalizar, a seguir asistiendo. Acá hay bastante espacio y también una disposición tremenda por parte del equipo municipal. Sí, que asistan, que vengan, tenemos la mejor disposición, que vean las redes sociales de la página de la municipalidad y de los CEFAN en Facebook. Ellos comunican en los grupos etarios que les corresponde y las diferentes vacunas que estamos administrando, porque como estrategia tuvimos que separar vacunas. En este punto, solo Pfizer y Sinovac, que son vacunas contra el coronavirus. El resto, los CEFAN, algunos solamente están inoculando con Sinovac, pero todos están vacunando contra la influenza. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A cuidarse. Ahí está el llamado, a cuidarse. Las palabras del doctor Hernández, muy amable, nos ha atendido aquí gentilmente. Esto es lo que está pasando hasta ahora en el punto de vacunación en la comuna de San Antonio, instalado, donde está el gimnasio del Liceo Juan Dante Barragui. Esa información con la cual retornamos a los estudios centrales. Adelante, Iván, con más noticias para Canal 2 y Radio Chile en FM.